Música Pues nos acompaña esta noche como cada martes Mario Martínez en nuestro plató. Muy buenas noches Mario. Bueno, hoy tenemos ya todo colocado por aquí por la mesa, porque hoy vamos a dedicar este programa, esta sección de tradición 2.0 a la danza del paloteo. Así es. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esa danza de palos? Bueno, pues estamos hablando de una tradición muy extendida, quizá por toda la península, que se ha ido perdiendo y por suerte se ha ido otra vez recuperando. Y bueno, por ejemplo, encima de la mesa tenemos dos polos de dos danzas, el uniforme que usan cuando no van vestidos de su traje tradicional y unos palos para que la gente vea un poco lo que es estas danzas o qué materiales se usan. Son danzas que yo creo que hemos visto todos alguna vez, a lo mejor alguno de nuestros espectadores todavía no las ha podido disfrutar, pero hoy lo vamos a hacer, así que se tienen que quedar con nosotros para ver los vídeos que nos has preparado y también las fotografías, porque vamos a pasar por diferentes puntos de la geografía zamorana. Y decíamos que son danzas que no se sabe muy bien el origen de cada una, además. Claro, en un principio las danzas, dependiendo qué historiador o qué experto hable de ellas, pues habla de orígenes muy distintos. Hay gente que dice que son, por ejemplo, danzas de paso de la niñez al mundo adulto, de la gente, del pueblo, sobre todo los hombres. Y, por ejemplo, ya se refieren a estas danzas incluso en la prehistoria. Por ejemplo, el tamborilero de este grupo de danza que salió en el Tuxi que Vales, de Virvestre, hablaba de que son danzas que ya los bárbaros usaban para demostrar la fuerza que tenía el pueblo y los pueblos invasores intentar ahuyentarlos. Otras fuentes dicen que son danzas que provienen guerreras, formas de ensayar esos movimientos de guerra en tiempos de paz con, en este caso, palos y no con espadas. Otras danzas, sobre todo ya después de la contrarreforma de la iglesia, pues estas danzas ya se incluyen dentro de lo que es la festividad del corpus, acercar al pueblo todo este colorido, por ejemplo, los gigantes, las danzas de palos. Entonces ya se empiezan, por ejemplo, a danzar dentro de la iglesia y tienen un claro sentido ritual, un claro sentido religioso. Ya incluso, por ejemplo, un día tenía la oportunidad de que Lorenzo Sancho, constructor de dulceñas de Segovia, pues me enseñaba unos libros que había encargado, creo que el cabildo de Segovia, en el que se veían que en América, ya después de la colonización, pues hacían esas danzas con un sentido también parte litúrgico, parte pagano, pues vestidos incluso de animales como danzas de fertilidad o danzas del campo. Bueno, pues como ven, le podemos atribuir muchos orígenes, pero también una evolución. Y aquí se está trabajando en diferentes puntos de la provincia para conservarlas, para recuperar muchas de ellas. Y vamos a irnos a cuatro lugares específicos. Mario, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues vamos a visitar cuatro pueblos de la provincia, que son los que más en realidad se han puesto las danzas. Es cierto que en algunos otros sitios también se han recuperado pequeños lazos. El lazos se llama cada baile de la danza. Y entonces vamos a desplazar, por ejemplo, primero al pueblo de Almaraz. Vamos a ir viendo unas fotos, luego veremos un vídeo. Y bueno, podemos decir de Almaraz, pues que la verdad es que todos los danzantes, tanto los danzantes como la gente del pueblo, son gente muy involucrada y que tiene muy presente en la memoria estas danzas. Ya aparecen documentadas al principio del siglo XVIII en los libros de la cofradía del Santísimo. Y bueno, lo que pasa es que también nos comentan que los libros anteriores a esta época se perdieron y probablemente las danzas también fueran anteriores al siglo XVIII. En el siglo XX nos comentan también que, bueno, que flojearon un poco y que gracias a la labor de algunos danzantes en el año 84, pues consiguieron un poco recuperarlas y sobre todo en el 2009 se les dio ese empujón final gracias a los chicos, precisamente, jóvenes del pueblo y a la gente mayor que se acordaba. Pues bueno, recuperaron tanto los lazos como los distintos trajes. Y bueno, siempre nos comentan que cada vez que se recuperan estos lazos pues siempre se le aporta algo nuevo o algún lazo nuevo. Actualmente la danza de Almaraz consta de 40 lazos y cada uno de estos lazos, pues como en todo el resto de danzas, tiene unas letrillas que hacen que los danzantes para ensayar se acuerden de cada uno de esos lazos. 40 lazos son muchos, ¿eh? 40 lazos son muchos. Por todo por acordarse de ellos. Claro, claro. Por ejemplo, ahí estamos viendo alguna foto antigua, ¿no? También hemos visto la indumentaria. Nos comentan ellos que llevan zapatillas blancas, adornadas con algún paño picado, borlas y lentejuelas. Llevan medias blancas, paño fino de terciopelo y también llevan, pues nos vemos unas camisas muy floreadas y sobre todo en la cabeza pues una especie de gorro con flores que bueno, puede representar el colorido, lo que decíamos, incluso la fertilidad de la tierra también o bien a Santísimo o bien relativo a la Virgen. Usan palos también y usan castañuelas y bueno, pues la recuperación que han hecho en estos últimos años la verdad es que es muy mencionable y ahora mismo está otra vez en alza la danza de Almaraz. Bueno, de lo cual nos alegramos muchísimo y además de ver esas fotos antiguas, las fotos que hemos ido viendo pues de ese grupo que se han encargado de recuperarlo, de buscarlo, de conservarlo y darles empujón en el 2009, vamos a ver un vídeo. Eso es. Vale. ¿A quiénes vamos a ver en el vídeo, Mario? Pues vamos a ver a los danzantes, bueno, siempre van cambiando a danzantes, no sé si son los actuales o quizá fueran los que estuvieron hace algún tiempo, pero bueno, vamos a verlos en la actuación y ahora comentamos un poco de qué consiste el vídeo. Muy bien, pues vamos a verlo. Muy bien, pues vamos a ver. Muy bien, pues vamos a ver. Bueno, pues lo que estamos viendo es... Lo que hemos visto es una danza muy extendida, tanto en Zamora como en el resto de la geografía, tanto en España como en Portugal, y es la danza de los oficios, en este caso el antón pirulero. Bueno, también se cuenta la danza que servía pues para la gente más joven enseñarle ciertas cosas del pueblo o ciertos oficios y ahí, bueno, pues podíamos ver en el vídeo que contaban pues Antón, Antón, Pirulero, cada cual aprende su juego y cada uno hacía un oficio, uno el de errar, otro el barbero, otro el de serrar, bueno, pues es lo que veíamos en ese vídeo. Bueno, pues estábamos en Almaraz de Duero y nos vamos a ir a otra localidad donde también estas danzas de palos se conservan, se está, bueno, pues luchando por mantener. Estamos hablando de Cañizal. En Cañizal también vemos este tipo de danzas. Sí, es cierto que, por ejemplo, el resto de danzas que vamos a ver pueden pertenecer a la parte noroeste de la provincia. Cañizal, como sabemos, está al sur, al sureste y, bueno, son unas danzas un tanto distintas, yo creo que con parte de influencias de la zona charra y, bueno, las danzas de Cañizal hacen sus letrillas, también las de Almaraz, pero sobre todo las de Cañizal hacen, están muy contextualizadas históricamente y hace poco, pues bueno, conocíamos las marchas paralelas, que es una representación histórica que hacen en Cañizal. Bueno, pues en este caso en Cañizal también lo que hacen esas letras, sobre todo es hablar de esas marchas paralelas, de esa guerra de independencia del ejército aliado contra los franceses y muchas de las letras de la danza de Cañizal pues hacen referencia a esta temática. Las danzas de Cañizal ya la bailaron hombres, por supuesto, todas las danzas la bailaban hombres, pero bueno, ya se introdujeron las mujeres que han sido los que las han recuperado hasta el día de hoy. Ahí, por ejemplo, estamos viendo una foto en la puerta de la iglesia y, bueno, vemos que, por suerte, tiene una cantera bastante numerosa, vemos que tiene unos trajes bastante coloridos y, bueno, ellos lo que hacen es bailar el 4 de mayo, es una procesión bastante curiosa en la que desde la iglesia de Santa Isabel hasta la ermita de la Virgen de la Cruz, ahí, por ejemplo, estamos viendo la jota, van bailando durante todo el recorrido esas jotas, de vez en cuando paran y le bailan un baile de palos. Para que se hagan una idea los tres espectadores, yo creo que habrá un kilómetro, kilómetro y medio entre la iglesia y la ermita y aproximadamente se tardan unas tres o cuatro horas en hacer el recorrido porque todo el rato se le va parando y se le va bailando a la Virgen. Madre mía, madre mía. Ahí, por ejemplo, estamos viendo una foto antigua en la que se ve la Virgen de la Cruz y se ve a la gente que la acompaña. Ahí, por ejemplo, estamos viendo el último encuentro que han hecho este fin de semana pasado de danzas de palos y bailes. Y trajes muy llamativos, ¿no? Trajes muy vistosos. Con falda, se conservan la falda. Tantos chicos como chicas bailan con esa falda un poco, por lo que decimos, fue muy difícil que se bailara dentro de las iglesias, como hemos comentado en las danzas del corpus ya se empezó a introducir y, por supuesto, siempre con unos trajes que en este caso pueden recordar la imagen de la Virgen mediante esa falda. Vamos a ver el vídeo, Mario. Vamos a disfrutarlo. Vamos a ver el vídeo, Mario. Lo que estamos viendo ahora es la danza del buey. Algunos grupos de folk la han versionado y, bueno, ahí, por ejemplo, lo que podemos ver es que los danzantes imitan un poco el caminar del buey o de los bueyes con los sonidos en el palo y algunas teorías dicen que, bueno, pues esto tendría que ser un poco el invocar la fertilidad de la tierra pues dando golpes en el suelo. Y, bueno, es lo que estamos viendo como los danzantes se agachan y van dando en este caso en vez de entrechocando los palos pero lo que van haciendo es dando en el suelo. Esto es el buey de cañizal. Dándole el buey. Pues esa es la danza del buey de cañizal y ahora nos vamos hasta Muelas del Pan porque desde allí también vamos a recordar cómo son sus danzas del paloteo y la Asociación Cultural Grupo de Danzas de Tierra del Pan nos dice que el tiempo de fiesta permitía a nuestros antepasados abandonar la rutina, el trabajo diario, comer, bailar y glorificar a los santos, a Cristo, a la Virgen, pedirle por sus bienes o darles gracias por los ya recibidos. En la actualidad, la despoblación, el envejecimiento de nuestros pueblos junto con el concepto distinto de tiempo de fiesta ha provocado la desaparición, el langrecimiento de buena parte de nuestras fiestas tradicionales. Así nos empiezan a explicar en la Asociación, Mario, pues eso, cómo eran estas danzas y qué es lo que hay que hacer ahora para no perderlas. La verdad es que nos hace una introducción maravillosa a lo que pueden ser esas fiestas tradicionales y por suerte, este 2.0 no deja de ser un referente para poder seguir transmitiendo esas danzas y poder ponerlas en alza y sobre todo que la gente, tanto mayor como joven, pueda verlas no solo en el pueblo el día de la fiesta, sino también otros días en su casa y poder recordarla y conocerla. Por ejemplo, de Muelas, ahí estamos viendo unas fotos, ahí está Alberto Jambrina, que es el músico que toca con ellos habitualmente y bueno, pues nos cuenta, por ejemplo, la danza del paloteo que dejó de realizarse de una manera activa alrededor de los años 70 y se recuperó parte de los danzos en los años 70 y 80. Hasta la actualidad, pues bueno, se ha ido un poco perdiendo, bueno, como todo, la despoblación, sobre todo rural, pues ha hecho que todas estas fiestas hayan ido decayendo y estas lazos, estas danzas, pues bueno, casi se hayan perdido por suerte gracias a la labor de toda esta gente que a partir de los 90 y en el 2000, pues han conseguido poco a poco irla recuperando de la memoria de estas personas mayores que la conocían. De la danza de Muelas, podemos decir, pues que por ejemplo tiene una indumentaria muy particular, también ha hecho un trabajo bastante importante en recuperación de la indumentaria y ellos tienen, por ejemplo, una camisa blanca, pues adornadas con cinta de color azul en los laterales, en los puños, tienen pues también puntillas blancas en el cuello y bueno, tienen también unos pantalones y sobre todo un pañuelo bordado que se ponen a lo largo de la cintura cubriendo parte del pantalón. Bueno, pues si te parece, Mario, vamos a verlo. Muy bien. Vamos a ver cómo bailan en Muelas del PAN Estas Danzas. Muelas del PAN Estas Danzas Muelas del PAN Estas Danzas Muelas del PAN Estas Danzas Por ejemplo, aquí estamos viendo, si no me equivoco, es la verde o la retaba, no me doy cuenta ahora mismo cuál era los dos lazos 6 porque también en Muelas pues tenemos 36 lazos, creo que son 34, 36, más la bicha y la contradanza. Por ejemplo, pues podemos contar que no hemos contado nada, la danza de Muelas, por ejemplo, usa unos palos de en torno a 50 centímetros de longitud de espino seco y ellos van a hacer incluso algunas misiones con los muchachos del pueblo para ir a recogerlos y bueno, pues su manejo exige cierta habilidad y gracia y para sacar mayor sonoridad pues dejar un pequeño hueco en la mano haciendo que el golpe no sea seco sino que sea una especie de golpe rebotado y consiguen este sonido particular del palote. Pues sí, es peculiar, sí, sí, se ve diferencia de los demás y ahora ya sabemos el por qué. Nos vamos en nuestra última parada a Tábara. A Tábara, eso es. Vamos a visitar Tábara con su danza. La danza de Tábara tiene una peculiaridad, probablemente el resto de danzas también la tuviera y es que conservan lo que ellos llaman el birria o en otros pueblos llaman el bobo. Esto es una figura que en un principio no participaba directamente de la danza pero sobre todo era el maestro de danza el que podía dirigirla y sobre todo sabía bailar en cada uno de los puestos de la danza, cada una de las posiciones pues tiene un baile distinto. Ya estamos viendo una imagen, por ejemplo, de un concurso que hacen en el pueblo infantil de los danzantes. Lo que vemos es que los niños también la tienen reconocida. Este birria pues es una especie de diablillo, se pone una máscara de piel con una piel de zorro colgada y un poco, bueno, pues está, digamoslo así, estorbando por la danza y también lo que hace es dirigir un poco también a los danzantes en el caso de que alguno se equivoque o, bueno, se salga de la fila habitual. Por ejemplo, podemos contar de la danza pues que la primera referencia escrita que tenemos del Palo de Teo de Tábara también hace referencia en torno al siglo XVIII, también en los libros de actas de la cofradía, como habíamos comentado en otras danzas, ¿no? Y, bueno, pues lo bailan en distintas fiestas, ¿no? En Semana Santa, la fiesta de Nona Samamés, Hablás, en la octava y, bueno, pues hacen bastantes danzas, ellos tienen unos 25 lazos y, bueno, pues en las fiestas también organizaban o han organizado un festival, ojalá puedan volver a hacerlo, transfronterizo de danzas de paloteo y la verdad es que, bueno, pues tienen mucho ímpetu y, sobre todo, mucha difusión en lo que son las danzas. Ahí vemos, por ejemplo, una foto que el responsable de la danza pues se desplazaba hasta otro pueblo, creo que era hasta la Villa de Alcañices para mostrar sus lazos y poderseos enseñar al resto de gente. Pues vamos a verlos en acción y, además, fijarnos en esos gorros que llevan tan floridos que luego dejan, apartan, para bailar. Vamos a verlos. ¡Gracias! Ahí, por ejemplo, estamos viendo un lazo en el que el birria pues pica a los danzantes y estos tienen que perseguirlos. comentábamos antes en las fiestas en las que bailan la tábara pues tenemos, por ejemplo, el 15 de agosto bailan el lunes de Pascua la reunión de San Blas y el Carmen. Son las fiestas en las que danzan allí en el pueblo y, aparte, por supuesto, en muchos sitios donde se la danza para bailar. Aquí estamos viendo pues un resumen de los lazos de la danza de tábara y vemos como el birria pues, bueno, está un poco dentro de la disciplina de lo que es el baile estorbando allí un poquito, ¿no? Esa es nota discordante del baile. Bueno, pues vídeos como el que estamos viendo tanto de tábara como de Molas del Pan de Cañizal o de Almaraz como ven son extractos de YouTube podemos acceder a estos canales tanto del consorcio como de las danzas para poder disfrutarlos cuando queramos. No solo hoy aquí que estamos dando un ejemplo sino cuando queramos. Mario, ¿cómo terminamos hoy? Porque creo que tenemos novedades en el tablón de Facebook para seguir con todos los grupos de folk y todo lo que va pasando en la provincia creo que tenemos cuatro citas importantes, ¿no? Sí, en el tablón tenemos ahora mismo cuatro citas seguro que cuando nuestros espectadores vuelvan a entrar pues probablemente esté más actualizado porque día a día se va generando. Dentro de este tablón también decir pues que tendrán una descripción de todas estas danzas y donde pueden ver los vídeos y por ejemplo esta semana podemos destacar la verdad es que ya después del 15 de agosto nos hemos ido relajando un poquito ya en las fiestas de los pueblos. Hoy habrán podido disfrutar en Santa Eulalia de Tábara de la Coral de la Turiela quien haya estado allí pues bueno que nos cuente su experiencia y por ejemplo pues el sábado 1 de septiembre las aulas de música del Instituto de los Montes se desplazarán hasta Villarigua de la Ribera el Paradioteo de Tábara que acabáramos de ver se desplazará hasta otra provincia hasta Torrelobatón el domingo 2 de septiembre y el martes 4 pues podrán ver a la Morana en este caso en Carvajales de Alba. Muy bien pues son los anuncios que tenemos esta semana que como nos dice Mario esto se va actualizando día a día según van saliendo esas citas en Facebook en facebook.com barra Tablon Folk en Tablon Folk lo encontramos todos y también en Twitter que está saliendo en la pantalla donde os pueden pueden contactar con vosotros. Mario ¿cómo terminamos? vamos a terminar de una forma muy especial y divertida el otro día me contaba un amigo que su madre decía ah he estado viendo el programa y bueno no me puedo despedir sin contar que las gaitas también existen en la zona de la Carvalleda la semana pasada hablábamos de la gaita hablábamos de Alisto y de Sanbray por supuesto en la Carvalleda y bueno nos quedó un vídeo muy curioso la verdad no es de aquí por supuesto el vídeo pero es bastante curioso porque este vídeo es como un gaitero lo van a ver pues de muestra supericia no solo la gaita sino además con el disfraz y con la bicicleta así que esperemos que con esta parte jocosa del evento nuestros espectadores pues puedan despedirse de una forma más que divertida muy bien Mario nos vemos la semana que viene nos vemos la semana que viene nosotros nos quedamos con no vamos a desvelar con quien vamos a verlo no vamos a desvelar no vamos a desvelar oh no vamos a desvelar no vamos a desvelar ¡Gracias!